Hey, que onda amigos de YouTube y mis amigos gamers como Lesvaxmigoelganque Señores, antes que nada, muchas, muchas, muchas gracias por estos 5 mil suscriptores La verdad es que me saco de onda Haber llegado a esa cantidad en ese tiempo, llevamos ya más de dos años, casi tres me parece, no me acuerdo bien Pues que comenzamos con el canal y este, y pues bueno señores, la verdad es que estoy súper, no sé, impactado, si estoy impactado No, señores, la verdad es que estoy muy contento, agradecido sobre todo Que es lo más importante porque sin ustedes no hubiéramos podido haber llegado a esto Hay mucha gente nueva, yo lo sé en el vlog, mucha gente que se acaba de suscribir Van a decir, ay, que brincaste un chingo de repente a la noche de la mañana Hay que decirlo, este, Alfalta 90, pues me mencionó, me mencionó en su vlog Y como estuve con él todo el fin de semana, bueno, eso quizá ayudó Entonces también esto es gracias a Alfalta, gracias a Alfonso, Alfalta Gracias carnal por este apoyo que me dio de creer en mí, sobre todo esa parte de creer en mí Y que ustedes también consecutivamente crean en mí Entonces, pues bueno chavoladas, estoy bien agradecido, contento como les digo Y a seguir adelante chavos, así que bueno, vamos a hacer un vlog un poco corto pero muy especial Porque quiero festejarlo con ustedes, quiero que ustedes también de alguna manera sean parte de esto Ahorita me encuentro, voy en camino aquí por Avenida Patria aquí en Guadalajara Y vamos a ir rápidamente a recoger un amigo al Odin Odin que es un jugador competitivo de aquí de México Para los nuevos también que no sepan lo que, ay porque dice la palabra competitivo mucho Me refiero a cada altura competitivo porque es una modalidad que ahora sí que tal cual Como si fuera un deporte dentro de videojuegos chavos Entonces se pone bien interesante, aquí tenemos el ganke Speedy Que es el más de speed del ganke Y más adelante hablaremos algún vlog más así en particular de él Pero bueno, ahorita vamos por él, me acaba de llegar un mensaje, seguramente es él Pero ahorita vamos a recoger a Odin y vamos a ir rápidamente a Plaza Ciudadela La idea es por ahí comprar algo para toda la gente, pues hay algún giveaway No sé, vamos a ver qué vemos para ustedes Y haremos alguna dinámica para que la gente pueda ganar esos regalos Así que bueno chavos, comenzamos con el vlog el día de hoy Este, como les digo es un poco corto, pero espero que les guste Chavos, 5 mil subs, gracias De hecho hoy estábamos como en el 5 mil 25, algo así Así que todavía siguió creciendo este rollo Gracias gente, gracias banda Gracias a la Alphalta 90 Army también Y este, todavía, fíjense, a pesar de que vengo manejando la gente Se te sigue quedando viendo Ni porque vengo manejando, pero bueno Apagamos luces, esperemos que no haya mucha interferencia con la luz Y ahorita lo damos chavos ¿Qué onda amigo? Ya volvimos Este, estoy aquí con el señor Odin El Beto ya lo conocen, es el de azul Ahora viene de, bueno también de azul Para varias de azul Y este, vamos ahorita a checar unos juegos Porque quiero ver si ya saben el Kingdom Hearts 2.5 HD Remix O sea pinche HD Remix 2.5, este Remix del Remix de no sé qué más Si le meten un buen de nombres, medio, medio, ridículos en realidad Pero pues digo, acá está Play 3 Puta, güey, que está por aquí, güey, que está por aquí Porque seguramente la distribución Como que a veces Best Buy no les llega de volada Tengo entendido Pudiera estar equivocado Pero no, no lo veo, chavos No se ve No No, vaya a no ¿Está viendo Play 3? Seguro, a la vuelta es Play 4, vamos a ver PSP que todavía fue un mega fail Jugaste el, bueno, llegaste o llegaste a ver el juego de Que era como el Black Ops 2, pero para PSP Yo quería, yo quería jugar ese, pero nunca se me hizo, güey Así como para calarlo, si me gustaba Play 3 Pero no, la portada no se ve Acá está Play 4, pero no Play 4, ¿no? No, pues chavos Este, fail, chavos Vamos a ir a seguir buscando A otro tienda Ahorita le doy Bueno, banda, pues seguimos aquí en Ciudadela No encontramos el juego Fuimos a buscar a Game Planet Fuimos a buscar a Bueno, no hay Game Planet Por ahí como, ¿qué? ¿Cómo se llama? Game Land Game Land se llama Best Buy no está Walmart no sé si valdrá la pena meternos Porque no creo que esté Entonces yo pienso que ya Vale la madre eso La, el GG exactamente Y la consolación va a ser nuestro Cena de casual Que hasta la vez también que ya está Ya ha pedido su hamburguesa ¿Qué se la sabe? Sin queso Ahí está, Carlin y chavos ¿Me gusta el queso? No, pues sin queso Para que sepan en la vida Si lo han regalado Que no se, sin queso, chavos Un Xbox One sin queso, por favor Para llevar Para llevar Bueno, chavos, pues ni modo Vamos a llevar para cenar Vamos a cenar en la casa Y nos vamos a ver un rato más Este, para ya comenzar con el Con el, acá el entrenamiento Este muchacho que vamos a hacer Vamos a meterlo a la cámara Del tiempo de Goku Casi, casi, güey A que se ponga el tiro con Aje Bueno, ya está ¿Algún condimento extra que desees? Eh, entonces, este... Sí, no ¿Barb-B-Q tiene? Sí ¿Barb-B-Q y qué más? ¿Cápsule? ¿Cápsule tiene? Oh, ya habían aquí Esa nada más es, este... Te lo puse puro cápsule Ok, entonces barbecue ¿Barb-B-B-B-B-B-También hay? ¿Barb-B-B-Q? Ajá No, acá me voy a llevar, aquí está bien Para las papas ¿Ahí está bien o de ese albergue? Ah, está bien, sí ¿Cardilletas? Sí, por favor, sí, espalda ¿Ahí va a tener? Saludos, muchas gracias De nada, buen provecho Gracias Ok, ya está Gracias, hasta luego Chavos, aquí está ya la cena Tratado que comemos bien sanos, cabrón Tranquilamente Tranquilamente Pero bueno, pues ya vamos a seguir el blog, chavos Entonces, les decía, chavos, que Aparte de comprar el King of Hearts Me tira de comprar un regalo para ustedes Por los 5 mil subs Pero Mejor mañana Que tenga más tiempo Vamos a pasar el sol Y vamos a buscar el juego Y junto con sus regalos Estoy pensando Teóricamente En tarjetas De puntos Digo, sería lo más común Este, que Para, ajá, para cualquier ¿Eh? Para un giveaway Para un giveaway Sí, tarjetas Y sigue que Compramos ya varias No sé, unas 3 Y que la gente, pues digo Tenga más oportunidad De ganar, ¿no? Porque luego dicen ¿Qué es dedo? Ya ves Y luego dicen ¿Qué es dedo? Y dicen No, honey, no, chavos Acuérdense que Uno lo hace con buena fe Si hay gente que realmente Se dedicara a hacer eso Pues Uno, qué mala onda Y dos Tienen que en su madre Porque no es mi No es mi plan Seguimos aquí en Ciudadela Me comentaban en un video Si ya estáis sola, güey Pues son las que son como No hay media No, no como el 9 Más o menos No está tan No está noche la verdad Pero se me hace raro Que sí esté casi como que bien Sola Yo estuve aquí en el Para lo que era La El buen fin Y no manches Era un desmadre Este asunto de la De la plaza Pero bueno Ya vamos para la casa, chavos Este Continuamos con el vlog Un rato más 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 Un rato más